Un evento sin precedentes se cumplió durante el segundo día de la sexagésima edición de la Feria de Cali. El Cali Grand Prix sirvió como escenario de reunión para varios de los más connotados ciclistas nacionales. Como evento de fondo a una mañana deportiva, el circuito Harlinson-Pantano despertó gran entusiasmo en las graderías y permitió a la afición caleña disfrutar de quienes nos llenan de orgullo y alegría durante la temporada internacional. 78 ciclistas conformaron el espectáculo comandado por Carlos Alzate, Oscar Sevilla, Edwin Ávila y Carlos Julián Quintero, quienes conformaron la fuga del día y lucharon por la victoria, la misma que fue lograda por el tulueño del United Healthcare. Bastante contento con este triunfo, me saqué la espinita del año pasado al quedar tercero, este año que creo que ha sido un nivel bastante más alto, pude obtener el título, llegar a un sprint bastante fuerte con Oscar Sevilla y Edwin Ávila, pero bastante contento porque he contado con toda la carrera con la compañía de Dios, que es el que me ha acompañado y me ha dado el camino a seguir y a él le debo este triunfo. El recorrido fue, este año fue a mi favor, lo recortaron un poco, en una curva mucho más cerca que la del año pasado a la meta, me favorecía, la verdad no lo conocía este año, cuando dimos la vuelta de reconocimiento dije, me favorece bastante el circuito y pues pude contar con la suerte y con ayuda de Dios de tener este buen recorrido y contar con las piernas hoy. Bueno pues sí, gracias a Dios, fue un bonito espectáculo, nuevamente segundo, el año pasado también segundo, tengo que irle cogiendo el tiro a este circuito, a ver si me lo gano algún día. Bueno cuéntenos un poco sobre ese grupo de fuga que se conformó y el trabajo que se hizo por supuesto para la victoria. Bueno pues la verdad estuvo muy aguerrido desde el comienzo, muchos ataques, el nivel muy alto, todos los worktours ya empiezan a correr en menos de 15 días, entonces ya están muy en forma, empiezan con Australia, el nivel estaba muy alto, se hizo una fuga, yo estaba en el grupo, ataqué, le llegué a la fuga y volví a atacar de la fuga, estuve dos vueltas solo, me alcanzaron ya como cuatro corredores, ya los definitivos y ya ahí se definió el embalaje. Una experiencia muy bonita, hace mucho que no corría por acá, pero bien, bien, gracias a Dios, pudimos dar un bonito espectáculo a toda la gente y nada, pensó que la gente estuvo muy emocionada apoyándonos en todo el circuito, un circuito muy rápido y nada, disfrutándolo al máximo en estas bonitas fiestas de la Feria de Cali. Bueno, se ha notado que la gente primero le reconoce todo este trabajo que hacen año tras año en Europa y también que es una carrera más que competitiva de amigos. Sí, sí, la verdad que es una carrera de amigos, de compañeros que muchas veces, hace mucho tiempo no corríamos juntos y pues tener este momento y la oportunidad de correr, sobre todo acá en Cali, con este calor humano, con este calor tan bueno, pues disfrutándolo al máximo. Sí, aunque es una exhibición, ya sé duro, lo importante es dar espectáculo y bueno, eso es lo que vinimos. Lo vimos muy acucioso en la persecución de la fuga. Bueno, sí, ahí persiguiendo, tuve un pinchazo, pero va a ser parte de esto y yo creo que fue un buen espectáculo para la gente. Bueno, usted que tuvo la oportunidad de estar hace un año, ¿qué diferencias encontró en este circuito que ya se hace por segunda ocasión? No, fue un poco más corto, le quitaban el ascenso al puente que siempre era bueno para los arranques, este año había más gente, más nivel y yo creo que esto va a crecer año tras año. La fiesta deportiva también tuvo un lugar para el reconocimiento a Mauricio Ardila, un connotado ciclista nacional que anunció su retiro en el 2017 y que representó a nuestro país durante años en el territorio europeo.